Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología te gustaría tener este efecto futurista en tus fotografías para que lo puedes subir a cualquiera de tus redes sociales pues se ve bastante bonito pues el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo y lo vamos a hacer como siempre de una forma fácil sencilla y completamente gratis así que si estás interesado pues no te muevas que comenzamos este efecto lo vamos a poder hacer nosotros con una sola aplicación la aplicación se llama capcut y lo vamos a poder descargar desde nuestro play store pues es completamente gratis en el caso mío yo ya le he descargado y le estoy utilizando pues esto sirve para nosotros editar cualquier fotos o vídeos también una vez descargado vamos a presionar donde dice abrir y aquí pues nos va a botar la parte inicial de nuestra aplicación como te digo pues esta aplicación yo la utilizo para editar fotos y vídeos pues en este caso lo que vamos a hacer nosotros es vamos a presionar donde dice nuevo proyecto y aquí vamos a buscar la foto que nosotros queremos agregar este efecto futurista pues vamos a presionar donde dice fotos y vamos a buscar nuestra fotografía voy a seleccionar esta fotografía la cual es mía y voy a presionar donde dice agregar como puedes ver ya tenemos pues nuestra fotografía agregada ya en nuestra aplicación de capcut y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dirigirse donde dice efectos y aquí vamos a presionar donde dice efectos fotográficos presionamos aquí y aquí nos bota pues estas opciones tenemos tendencia tenemos pintura con inteligencia artificial tenemos partículas expresiones movimientos dividir retrato intercambio de rostro intercambio de secuencia aquí vamos a presionar donde dice pintura con inteligencia artificial y aquí nos va a botar estas opciones pues las tres opciones que nosotros podemos utilizar son estas que vemos acá en el caso mío pues a mí me gusta siempre utilizar la que dice ciber futuro bueno las demás opciones son casi similares los efectos pero pues en este caso voy a seleccionar donde dice ciber futuro y ahora vamos a esperar a que se aplique pues este efecto que nosotros hemos seleccionado en nuestra fotografía pues esto de acá va a demorar un poquito dependiendo la velocidad de tu internet si es que es rápida pues va a ser mucho más rápido si es que es lenta pues va a demorar mucho más entonces esperamos una vez que ya se haya generado ya nuestro efecto ya se va a aplicar a nuestra fotografía y ahora solamente vamos a presionar en play y vamos a poder ver ya la pequeña transición que se ha generado ya con este efecto que nosotros hemos seleccionado se va a hacer un pequeño vídeo en donde nosotros ya lo vamos a poder descargar para poder subirlo y quizás a cualquiera de nuestras redes sociales si es que no te gusta este efecto puedes seleccionar cualquiera de los demás efectos pues todos utilizan inteligencia artificial para que nos den pues este diseño en nuestras fotográficas entonces si es que te gusta este efecto tú lo vas a poder hacer ya descargando esta aplicación y siguiendo todos los pasos espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga